Hola, muy buenos días y muy buenas tardes, estimados inversores. Sean muy bienvenidos a este webinario de las nóminas no agrícolas o más conocido como NFP, Non-Firm Payrolls de los Estados Unidos. Para entrar un poquito en contextos, que veo que hay muchos inversores nuevos en esta sala, es el reporte más importante de los Estados Unidos. Ahora voy a dar unos detalles, el por qué. Y a continuación, vamos a dar unas operaciones antes del informe o el reporte del NFP, para posicionarnos antes de la ola esta que vamos a tomar. Este informe se va a lanzar en unos 20 minutos, para ser exactos. Por lo tanto, tenemos 10-15 minutos de informe y en base a eso tomaremos la posición. ¿Ok? Me comentan que se escucha y se ve claramente. Mauricio, correcto, vamos a abrir posiciones el día de hoy. Por supuesto, es un webinario operativo, ¿no? Imagino que si se han parado temprano en sus lugares, pues valga la pena. Correcto. Vamos a entrar en contexto. Algunos de ustedes ya han operado conmigo en este NFP. Hay algunos que no y es su primera vez. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en detalles. Hablando un poquito de las nóminas no agrícolas, si bien representa el total de pagos a trabajadores en los Estados Unidos de cualquier ramo, vamos a estar excluyendo tanto a la industria agrícola como a los empleados del gobierno. Es un dato mensual que se genera, reportado por las oficinas de estadísticas laborales de los Estados Unidos. Generalmente es lanzado el primer viernes del mes para los datos del mes anterior. Quiere decir que se recopila, en este caso, para el informe del reporte de septiembre, en este caso, 4 de septiembre a día de hoy, se va a recopilar todos los datos del mes anterior de agosto. ¿Ok? Es conocido como un indicador muy influyente en una de las economías más importantes. En este caso, la volatilidad que genera en los mercados o vamos a estar en específico en los instrumentos de divisas. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con monedas correo valiente al dólar americano, por supuesto, va a generar un impacto muy rápidamente. Es decir, a corto plazo, una volatilidad de compra y venta muy, muy grande a los cuales a nosotros nos llama la atención. Obviamente, esas emociones las transmiten hacia el mercado. ¿Ok? Si bien genera esa compra, venta, una señal. ¿Ok? Esa señal es emitida al mercado y nosotros posicionarnos antes de esa señal. Sería lo ideóneo para obtener la rentabilidad en el informe, en este caso, que se va a dar a conocer en unos minutos. Uno de los puntos de datos económicos más importantes es la publicación del informe de estas nóminas no agrícolas. Esta cifra tiene una gran importancia para los comerciantes o los inversores, en este caso, y que genera una indicación de crecimiento o cuán está creciendo el mercado. O cuán, en este caso, por la pandemia en la cual nos encontramos, se está recuperando, entre comillas, vamos a decirlo. Obviamente, no podemos hablar de una recuperación económica cuando no se ha generado aún todavía la vacuna. O por lo menos, seguramente, en este transcurso de mes entrante de septiembre, probablemente vamos a tener ya algunos informes positivos y podríamos estar hablando de una recuperación ya mucho más concisa del mercado en general. Si bien los cambios de titulares anteriores a las nóminas no agrícolas, es decir, informes previos, nos pueden dar un cierto indicio a la hora de tomar este dato. Unos datos útiles podría ser el caso de los datos semanales de desempleo, es decir, cuánta gente está solicitando todas estas ayudas o subsidios, generalmente presentado el día anterior, día jueves. Cambios del empleo ADP presentado, por lo general, dos días previos a este NFP, sería el día miércoles. Y componentes del empleo, datos mensuales del ISM o el PMI. ¿Ok? Si bien el informe es extremadamente grande, a lo que estamos acostumbrados a trabajar, ¿ok? Y cualquier, inclusive, producto interno bruto de cualquier país, es decir, no estaría a la altura de este reporte. Este reporte, si no es el más importante, seguramente sería uno de los más importantes. Para mí, particularmente, es el de mayor volatilidad a la hora de comenzar o arrancar un mes con el buen pie y tener esa rentabilidad en nuestro portafolio, de alguna manera de hacerlo crecer. Y dictamina, muy importante también, a comparación también, porque no solo se presentan las nóminas no agrícolas, sino también las tasas de desempleo, ¿correcto? Y eso va a generar qué tanto recorrido, qué tanta confianza podamos llevar a tener los inversores en todo el transcurso del mes entrante y la fortaleza que pueda llegar a tener el dólar, en este caso. ¿Ok? Si bien se centran en una figura en particular, hay que tener en cuenta que son varios datos a la hora de tomar o generar un número real. Si bien, como decía anteriormente, el mercado se va a mover rápidamente, es por eso que nosotros hay que ser un poco más listos, ¿ok? Y tomar el informe previo a toda esta transacción, porque si no, si lo vamos a tomar después de haber sacado la noticia, de nada va a servir. Pues por lo tanto, es malgastar sus capitales, malgastar un margen innecesario en algo que no va a generar ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, hay que tomar la sola siempre previo al informe para estar dentro o dentro de la transacción o in the money, como lo veríamos por parte de Lili. Dada la escala y la complejidad de los datos, el informe de las nóminas no agrícolas, a menudo puede estar inclusive sujeto a grandes revisiones de titulares del mes anterior. Tanto la Oficina de Estadísticas Laborables también mira inclusive una media, entre comillas, vamos a decirlo, de el mes anterior al anterior, en este caso bimensual, ¿ok? Conocido como una revisión neta de dos meses, ¿sí? Un punto importante, como decía, es la tasa de desempleo, ¿ok? Que al fin y al cabo nos da una estimación de un porcentaje de la fuerza laboral que en este momento está desempleada, ¿ok? Pero de alguna manera están buscando trabajo. Y este informe se mueve muy relativamente, digamos, en datos muy pequeños y concisos, con la lectura de algún titular y movimientos como 0.2, 0.5, en este caso, que pudimos partir casi de una tasa bastante alta en cuestiones de meses a meses, las han ido reduciendo. Y ahora mismo voy a dar los datos. Ya estamos por menos del 10% inclusive. Las grandes fluctuaciones en la inflación salarial a menudo se puede tener en cuenta en la toma de decisiones que genera la FED, ¿ok? O la Reserva Federal de Estados Unidos, en este caso, para que ustedes comprendan a qué se encargan esta gente, pues prácticamente donde está la maquinita, ¿no? Donde generan los billetes y ellos deciden a cuán ponerla a funcionar. El número de horas trabajadas en el periodo del informe también puede ser monitoreado por cambios o irregularidades del sistema en este caso. Hay varios factores en lo que pensar cuando se negocia el NFP, pero un poco de información y preparación exhaustiva, que es lo que al fin y al cabo intentamos transmitir, es el evento que ofrece todas estas oportunidades a los inversionistas muy recientes del mercado financiero. Obviamente, aquellos que ya tienen una trayectoria, digamos, un inversor para estar hablando con un poco de experiencia o conocimiento, pues mínimo serían unos dos, tres años, ¿no? Digamos, alguien que recién está comenzando y teniendo su primera cartera de portafolio y no sabe un poco a dónde se están desviando todos estos fondos en medio de una pandemia, ¿correcto? Porque si bien hay mucha pobreza por un lado, seguramente los fondos se están desviando por otras ramas o razas y de esta manera generan sus rentabilidades. ¿Qué tenemos para este mes, estimados inversores? Una cifra de empleo probablemente alta, se podría decir, inclusive un agregado de por encima del millón de nuevos empleos, acostumbrados a por encima del medio millón, se podría decir 600, 700 mil. En este caso vamos a estar hablando de millón 400 mil, que es lo que se va a estar generando, teniendo en cuenta que el mes anterior al anterior, en este caso sería julio, vamos a tener, tuvimos un agregado de poco más de millón 700 mil, es decir, fue un dato positivo para el dólar. A lo largo del día, después eso se revertió un poquito. Y la tasa de desempleo, si bien, como comentaba, que los porcentajes de desalimentación pueden ser de 0.2, medio por ciento, en este caso va a ser de 0.4, bajando desde el mes anterior, del mes de julio, de 10.2 por ciento, lo han bajado, reducido hasta 9.8 por ciento, la tasa de desempleo, que es la previsión que se va a tomar. Ok, esto es los datos que vamos a tener en cuenta para la operación que vamos a estar tomando. Ok, dicho toda esta información, espero que aquellos inversores que acaban de ingresar y son recientes y nuevos, les haya quedado un poquito, o les haya aclarado con ayuda mejor, las expectativas que tenían a la hora de ingresar a este evento, aquellos que no saben por qué ingresar, por qué tan importante es este informe. Bueno, ahora creo que les he podido resolver sus dudas. Voy a dejar un pequeño espacio, pero muy pequeño, no quiero alargar tampoco esta transacción. Ok, vamos a dar que el mercado recorra un poquitito más, unos pequeños minutos, y vamos a tomar dos posiciones. Ok, una transacción va a ser en el dólar, y una transacción va a ser en el dólar con una materia prima. Ok, entonces vayan por favor abriendo sus plataformas de MetaTrader 4, que es donde trabajamos y empleamos nuestras transacciones. Ok, pequeño espacio para consultas, preguntas. Ok, y vamos a posicionarles. Transacción, dólar yen japonés. Ok, la pueden ir agregando. Dólar yen japonés. Y sería el oro con el dólar. Ok, dos transacciones que vamos a estar operando. En unos minutos doy los parámetros y objetivos. Vamos a esperar otros cuatro o cinco minutos más. Vamos a esperar el resultado y los vamos a ver con ustedes en vivo, en línea. Ok, no es esto que abrimos la operación, chao, nos fuimos. No, vamos a verla en línea, en vivo. Y en base a eso, si hay una necesidad inclusive de hacer una corrección nuevamente, porque obviamente tenemos solidez a la hora de ingresar aquí. Esto ya es una administración que ustedes tienen que hacer previamente a ingresar aquí. ¿Correcto? Y vamos a trabajar. Alejandro. Y el USD euro. No ha estimado el USD euro, primero no sería el par, el activo, sería el revés. Ok, el euro en este caso sería la moneda base. Ok, la moneda que guía, que guía a nosotros. Trabajamos con el USD japonés y el oro. Consultas, preguntas y arrancamos. Buenos días, Pablo. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo va la cuenta? Entiendo, disculpe, soy nuevo y no tengo el MetaTrader. Ok, estimado, lo que te diría es que antes de ingresar a estos eventos, digamos, lo primero te puedes capacitar un poco, ok, familiarízate con la plataforma, todas las terminologías, es decir, puede tomarte que uno, dos, tres días. Y en base a eso, después creas una planificación de trabajo, ok, y esto es un evento que es todos los meses. Estimado user, ok, no lo conozco, es todos los meses estos eventos. Si no lo opera este mes, lo opera el mes que viene. Es decir, nada acaba aquí y el mercado el lunes sigue y el lunes vamos a tener otras oportunidades y la semana que viene también. Que es un importe primordial por lo que estamos en una pandemia y estamos arrancando septiembre, pues por supuesto también que sí. Sí, Enrique, perfectamente. Puedes hacer la operación, se puede efectuar, ok, se puede efectuar con cualquier activo que esté en correlación con el dólar. Es decir, en este momento nosotros estamos circulando una debilitación del dólar, por lo tanto nos vamos a estar posicionando en el dólar yen japonés, ok, es nuestro activo al fin y al cabo, y tenemos también el oro. El oro vamos a estar dando una transacción en fortaleza conveniente por encima de los 1950 aproximadamente, posicionamiento en dólar yen japonés. La transacción va a ser en 106.020, ok, y esto es una venta por mercado, 106.020. Aquellos que tengan solidez pueden inclusive ir a una segunda operación, ok, 105.950. Esto es una venta por mercado, por ejecución, por mercado, directa a la orden y vendemos. Rápidamente, rápidamente, estimados inversores, abrimos operación en el oro, ok, con una transacción en 1950 ACK00, sí, compramos 20 lotes 1950, compramos y entramos. Segunda transacción, 1964.35, 1964.35, segunda transacción a mediano plazo para la semana entrante, compramos. Excelente. Repito, dólar yen japonés, 106.020, es una venta por mercado. Segunda transacción, 105.95, aquellos que tengan unas equidades mayores a 25.000, por lo menos una cuenta platino, ok, es decir, que tengan un margen sólido para trabajar y dejar correr estas transacciones. Transacción en oro, activo refugio nuestro, 1950.0, es una compra por mercado, es decir, hemos vendido el dólar, hemos comprado el oro, 1964.35, segunda transacción, cuentas platino nuevamente, a mediano plazo, dejar correr la próxima semana. Estamos a falta de un minuto del informe de las nóminas no agrícolas, estén todos muy atentos, por favor, a este informe, ok. Gracias. 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 En égusti ánglífín. En égusti a la kylgilega. En égusti a la pilla. En égusti a la la pilla. Es égusti a la pilla. En égusti a la pilla. Bueno, vamos a tomarle, vamos a tomar una captura a aquellos que no lo van a ver, para que tengan aquí, a ver si lo podemos ver, aquí estamos. Ok, entonces tenemos, hemos tenido, si bien eran 1.400.000, como decía el informe, fue negativo, es decir, fue inferior, ok, y lo que sí tenemos un dato, es decir, que bajó 4% y en estos minutos hemos bajado prácticamente 2 puntos de la transacción. Perfecto, en hora de ver la transacción, me está comentando aquí nuestro inversor, que hace que haya llegado a este objetivo. Correcto, estimados inversores, cómo pueden ver la transacción que acabamos de efectuar, lo pueden ver aquí en nuestra cuenta corporativa, ok. Bueno, estas son unas más acciones que veníamos a bajar en el sector salud, también, que se generaron, pues mire, acabamos de generar 10.000 dólares en cuestión de minutos, lo que ya estábamos hablando con todos ustedes. Obviamente, el volumen que ingresamos es de 20 lotes, cada cual que pudo ingresar, pues, esto es un dato muy importante también, porque llegan a estos severos, con unas cuentas, vamos a decir, no tan sólidas, y estar a la altura, para esta transacción tan importante, y entrar con menos de dos lotes, no tiene sentido, es un informe corto, es decir, transacción buena, entramos positiva, transacción mala, corregimos nuestra transacción positiva y de esa manera recuperamos la operación, ok. Es muy importante estar a la altura con los volúmenes que estoy aplicando y marcando, ok. Muy importante, por favor, inversores. Gracias. 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 Buena pregunta, Francisco. Qué buena pregunta que estás haciendo, desestimado. Cuando estás utilizando el dólar, el dólar, un rango bastante fuerte de asista y volvió a tener una desaceleración de 20 dólares, ok. Vamos a ver si quieren, para que ustedes lo vean un minuto. Miren, 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 miren. El objetivo que marqué fue 1950, es decir, buenísimo, y 20 dólares de caja. Segundos, segundos. Es decir, aquí el que quiera comprar la transacción aquí, pero no va a permitir por el lapso del sistema. O sea, la plataforma están todos comunicando, es un minuto, es decir, seguramente ni deja de tomar la transacción. Lo más probable es que terminen tomando la transacción aquí, que es muy bajista. Nosotros ya la tomamos y posicionamos en este punto. Bueno, Francisco, la transacción fue negativa más sin embargo el informe positivo. Los datos de tasa en este punto fueron excelentísimos más el informe que nosotros los datos de las minas son las minas aurículas. Fue negativo, no nefasto, pero fue muy negativo, ok. Así que vamos a comprar. No, bajo ningún concepto, Mónica, vamos a cambiar la transacción. La transacción, si siguen teniendo en ese objetivo, lo más probable es que lo más probable es que el día ya llegue a la transacción a lo autentífos y no la vamos a trabajar trabajando en este punto. En este punto es el momento, está viendo en este punto. Inclusivo aquellos que tengan solidez en la cuenta, es decir, una cuenta en el tiempo que les permita abrir una transacción y perfectamente podríamos abrir el plan. Podemos tomar inclusive una operación de punto más el sístas, es decir, vamos a pasar a pasar en un minuto, ok, cinco minutos, estamos moviendo, un segundo, en un minuto, vamos a verlo en cinco minutos. Ok, ok, uno, dos, y los datos de compra y el volumen se está marcando. La misma transacción se puede mantener, inclusive tomar una venta desde un punto más alto, ok. Al mismo objetivo de la transacción. Es una jugada estratégica, lo que pueden hacer es tomarlo aquí. Inclusive, punto, vamos a decir, no hace falta tomarlo hasta 0.20, por ejemplo. Lo pueden hacer en 106.10, ok, 106.100, y esto es una venta por más alto. Entonces, ahí van a tener transacciones que se van a tomar desde así los 180 a 7.20 e inclusive 105 altos, 105.900, correcto, y vamos a hacer transacciones desde el informe, porque la tasa de desempleo es dos puntos, es decir, dos por ciento. Vamos a tomar los de 300, ok, 106.700 a los 100. Es decir, ahí tenemos unos, ¿qué serán? 200.000, ok, aproximadamente. Si no, no abrimos otra compra. Si tomaste el TIP que te nombré en cuenta, excelente. Aquel que quiera tomar la hora tenga solidez perfectamente lo puede tomar y no es una recomendación que nosotros vamos a abrir porque hemos cumplido con el objetivo y hemos llegado a la operación es decir, no hay ninguna necesidad para que tengamos que abrir una más si queran abrir una operación más al mismo precio es decir, nuevamente a 1950 tengan en cuenta tengan en cuenta la transacción que a largo de la semana seguramente vaya a cumplirse y no, yo creo que el mismo lunes ya puedan estar respondiendo perfectamente sobre el precio y decir, tenemos ya un antecedente no es que sea un precio máximo histórico ni nada por el estilo no, 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 no Mónica no, nada que ver el petróleo el petróleo el petróleo el petróleo sería en otra caja no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando eso lo vamos a trabajar el próximo viernes el próximo viernes vamos a estar trabajando con el petróleo dígaselo a Buffett José Covarrubias usted dirá estimado dígaselo a Buffett y anda comprando a lo loco oro con el petróleo Manuel estimado ¿Qué le pasó? Llegué tarde. Si estimado, estamos en el oro rápidamente. Incluso puedes posicionar una transacción al oro, ten en cuenta que ya llegó al TICPro Internet. Las posiciones técnicas que nos pasa, estimado, también nos pasa aquí en Internet. Son nuestras herramientas. Al fin y al cabo, hay que hacerles el service como a los carros, a nuestras motos, antes de ponerlas a la pista, a rodar. Siempre en esos detallitos. En la marcha seguramente pueda aparecer un inconveniente. Hay que buscar una manera que no sea así. ¿Cómo evitar eso? Por ejemplo, lo que haces rápida y nosotras tenemos seguramente tengas dos tipos de servicios, no? O sea, damos el Internet, en vez de tu telecomunicación, grinda el servicio a tu casa, a web, por cable y estás con tu computadora y tus pantallas ahí, dos o tres pantallas en tu oficina y se te cayó. Lo que haces rápidamente es agarra tu tablet a tu teléfono que tienes asignada a tu cuenta vinculada a la aplicación y rápidamente la ejecutas porque tú tienes una parada desde el estilo que estás conectando al Wi-Fi por más que se haya caído. Esa sería digamos una solución que nos suele pasar a nosotros y para no pegarnos fuera de la transacción sería una rápida de buscarle la solución. M4 No entiendo quién es M4 Júzia del día 31 vez a Lóbales Lens Ahora el TP superior al preso en contra la sedia como la solución afos estimado primer punto número estamos desde el día 31 del mes y otro desde hace cuánto me estás hablando en 105 desde el 31 que ahora la transacción es una corrección con un preso mayor por lo tanto te diría deshazte esa transacción incrementa el volumen en esta operación ok el margen que has gastado para que lo entiendas la semana anterior y la transacción y quien me preguntaba si de la compra del José Covarrubia de Correx la que la 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 nosotros tendencia al mercado el mercado nos indica al fin y al cabo las pautas, nosotros vamos con la ola si es alcista no sé si vamos a alcistas es decir, por más 20 dólares a mí no me va a decir venden de oro bajo ningún concepto de agosto soy Julián ah, hola Julián, ¿cómo estás? Lady Joana Karina Solán si compra oro entonces correcto si compramos en la transacción es decir, ahora si ella tiene la posibilidad pues excelente si no será mantener una transacción y ya vigilar a largo de la semana en la entrada ok bueno estimados inversores he sido por el día de hoy en el plenario de Número Número de Número de Número Es muy de moda, o se va a estar poniendo en moda lo de los splitings, como comenzaba en su momento de que habíamos trabajado en esta aplicación Zoom, y ya comienzan las clases, ya comienzan los niños a ir a los clíos, las universidades, y bueno, la mayoría de las clases sin curiosidad estar trabajando mediante las conferencias por la aplicación de Zoom. En formen que tuvo por encima de 130 dólar, inclusive mayor, nosotros, obviamente, no rigurosos, tomamos una transacción de tan solo 5 dólar, generoso sildo en nuestra cuenta corporativa, así que son activos que vamos a estar vigilando por los próximos sucesos o posibilidades de splitings, son rumores que estamos teniendo desde 2011, teniendo en cuenta que hemos arrancado con un mes de septiembre, con una partición de acciones, tanto en NAPO como en Tesla, activos que vamos a estar muy, 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 muy de cerca en nuestra marca de portafolios, actualmente, Tesla está bajando hasta 120 dólares, Tesla por encima de 400 dólares, apenas rozándolos, así que muy, muy, muy contento a lo que va a pasar del mercado. Gracias por la próxima salida de la vacuna. Voy a estar dando noticias acerca del sector salud y los dos inicios que vamos a hacer. Gracias por la participación y que tengan un excelente jornada, buen fin de semana, que descansen, nos vemos el próximo lunes entrante, hasta luego. Gracias por ver el próximo lunes.